Y una condena enérgica, reiteran los candidatos a diputados del Partido Libertad y Refundación y demandan un alto a las campañas políticas que han enfurecido y que han llamado al odio. Es inaceptable que frente al actual contexto que estamos viviendo el pueblo hondureño y frente a una fiesta que debería de ser un proceso democrático como es las elecciones generales, tengamos que estar viendo este tipo de actos violentos. Nosotros hacemos ese llamado a las autoridades, al gobierno de la república, a las fuerzas de seguridad del estado, a los entes de investigación que se proceda a hacer una investigación exhaustiva de qué es lo que está ocurriendo en el país y que a partir de estas investigaciones se persiga a los responsables materiales y los responsables intelectuales de este tipo de acontecimientos que están atentando contra la vida de liderazgos de diferentes partidos políticos que pareciera que este tipo de actos quieren enviar un mensaje de terror, de preocupación, de desconfianza, de desacreditación.